La presidenta Cristina Fernández concretó hoy su cuarto encuentro de carácter privado con el Papa Francisco en el Vaticano al compartir un almuerzo en su residencia vaticana de Santa Marta. La mandataria argentina llegó a la residencia poco después del mediodía, hora de Italia, acompañada de toda su comitiva oficial, la que intercambió los saludos protocolares de rigor con el Santo Padre, quien en todo momento estuvo flanqueado por la presidenta argentina. Gracias. 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 Tras el almuerzo y luego de una conferencia de prensa ofrecida en el aeropuerto de Champino, la presidenta partió con rumbo a Nueva York, a donde tiene previsto arribar en las últimas horas de la tarde, hora de nuestro país.